Todos los años el ingreso a la carrera de Medicina toma gran relevancia por la magnitud del hecho y este año tiene una relevancia particular por las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo el examen que fue lo dispuesto a través de la ordenanza del Departamento Académico de Ciencias de la Salud por la condición que vivimos desde el principio de año que tiene que ver con la pandemia, con la emergencia sanitaria que imposibilitó la toma de exámenes en la presencialidad. En este caso lo que se decidió fue concretar una simulación de examen de ingreso, una simulación, un entrenamiento obligatorio para todos aquellos que quieran rendir el examen de ingreso. Esta instancia también se llevó a cabo en otras carreras, se llevó a cabo el viernes pasado en el ingreso de la carrera de Licenciatura en Bioimágenes y en este caso el próximo 29 de agosto se va a concretar en la carrera de Medicina. Los estudiantes que vayan a participar, que vayan a rendir su ingreso deben contar con ciertos requerimientos académicos, administrativos y por supuesto técnicos que deben contar con una cámara, un micrófono disponible, buena conexión a internet, un lugar tranquilo en donde concretar sus exámenes. Desde el departamento también se informó que aquellos estudiantes que no cuenten con estas condiciones necesarias se va a prever una toma de exámenes presenciales cuando la situación lo permita. Entonces, los estudiantes que vayan a rendir deben haber completado toda esta instancia académica y administrativa de inscripción y de presentación de los papeles correspondientes. Para más información la pueden encontrar a todos los links necesarios para realizar la inscripción o toda la información actualizada en el Departamento Académico de Ciencias de la Salud, UNLAR. Lo buscan así en Facebook y se inscriben, completan todos los pasos necesarios y bueno, mucha suerte en el examen de ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!